Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Edición Perla En Pokémon Perla y bueno continuamos aquí en donde nos habíamos quedado Después del Valle Eólico, estamos con Boyan y Terry Que tenemos nuestro segundo Pokémon, así que vamos a continuar Vamos a hablar con este de aquí, a ver qué nos dice Un taco miel, un árbol que vuela bien y el olor podría atraer muchos Pokémon Realmente no sé qué Pokémon nos atrae, la verdad Vamos a pelearnos contra esta ¿Te parece un combate antes de que vaya al Bosque Betusto? Me parece una muy buena idea Con esta dije, es un muchacho, muy bien Bonita Son niveles bastante altos Es muy eficaz Por eso hay más ¿En serio le hiciste un crítico y no lo mataste? Qué mayor hombre Me estás jodiendo bastante con eso de pegarme Es muy eficaz Muy bien Nivel 13 Has ganado al campista Jacobo Vaya, me has hundido la moral Pues sí, te he hundido Te he hundido la moral y otra cosa Eh, ¿y dónde está la chica que había? Aquí había una entrenadora Y ahora gana esta Tenía un pachirizo O era ese el que está ahí abajo Que después lo cambiaron en platino O algo así me acuerdo No estoy muy bien No hay montañas Pero yo estoy vestido para subir a lo más alto No hay montañas Pero por aquí hay una montaña, ¿no? Está en... Después de ciudad... ¿De cómo se llama? Ciudad Betusta, ¿no? Está a la derecha Solo que tú estás pendejo De momento parece que el equipo no tiene sentido Como un Pokémon de tipo... Un Pokémon de tipo tierra, básicamente Contra un Pokémon de tipo planta Pero bueno Va a tener sentido más adelante Ya van a ver Matchup Creo que Terry está a punto de subir al 20 Hoja afilada ¡Vap! No, era de cambiar Qué pendejo soy De ser nivel 11, ¿verdad? Sí Ay, qué mal Vido Ahorita no me agradó tanto la idea de cambiar Pero bueno Va a tocar Vamos a ver Vamos a ver qué tal nos va con esto Podemos intentarlo Como esto Uff Si no me mata Uff Yo decía Si no me mata Ay, venga hombre Anda, muérete Qué cabrón Ok, aquí tenemos otra más A ver, ¿qué tienes tú? Me gustan los Pokémon que huelen dulce Como este Huele Huele en dulce Ay, tiene un Pokémon tipo planta, ¿no es cierto? ¿Qué tienes? Un Budeo Joder, se me va a romper la madre Bueno, al menos se llevará algo de experiencia Ay, qué cabrón ¿Te puedes mover, en serio? Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre ¿En serio? Cinco turnos después, loco Muérete Ven, nivel 14 Lo mal es Este No, pues es que Cuando le activas el botón No me costumo todavía el botón de velocidad Se va, ni que loco Por cierto Les iba a decir Hay mucha gente que se está viendo Por favor, que comenten Que quieren Que quieren más ver O sea, no Yo quisiera también subir otras cosas Ya que tengo el nuevo PC Antes no podía Pero ahora sí puedo Bueno, más o menos No sé ¿Ya habrán visto el video de Dark Souls? Supongo Creo que se publica el lunes Este, yo estoy grabándole el domingo De esa semana mismo Aquí no hay nada Por si acaso No Este Ya verán el video de Dark Souls No sé si seguiré subiendo esa serie Habrá que ver cómo va Cómo va la gente ¿Qué dice? Hay mucha trecha Entre Aramaflor y Ciudad Betusta Luchemos Entonces Quisiera saberlo Si desean otro juego No Dark Souls Otra cosa No sé Un juego diferente Que Pokémon No vamos a subir otro más Sino Dejen sugerencias Tal vez para la próxima Tal vez juegue el Hack Room Hay un Hack Room De De Sexta generación Así que tal vez lo juguemos Para poder jugar algo De sexta generación En el canal A ver si ya Arreglan el Citra Que no No corre bien La verdad Espero poder jugar En el Citra Ya pronto No Me he quedado sin Pokémon Muy bien Entonces Desearía que me sugieran Más series No sé De algún juego Que quieran ver También estoy pensando En subir un nuevo Tengo un nuevo proyecto Para el canal Que eso sí Ya lo verán Más o menos Por el próximo mes Augusto Septiembre Octubre Noviembre Augusto Septiembre Octubre Noviembre Tal vez Nos vemos El próximo mes Tal vez Tal vez veamos Algo distinto Me pregunto Que tipo de Pokémon Vive por aquí Que es algo Que espero Que tenga éxito Porque la verdad Este No quisiera Que mi Pokémon Mi canal Se base solo En el juego De Pokémon Hay gente Que sí dice Que sube más cosas Pero La verdad Antes no podía Y ahora sí Que puedo Ah por cierto Es un Jinx Gracias No me di cuenta Porque soy retrasado Mental Y ya me jodí Entonces Desearía saber Que quieren ver O sea Algún tipo de Cedie No sé Algo Algún juego Que no sea Tan Cabrón Tampoco Pachirizo No me jodas Esa es la que Tenía el pachirizo No es tan La que tenía El pachirizo Había otro Más adelante Más atrás O tal vez Lo movieron De posición Y a esta Lo mandaron Al frente Y al otro Chico Que estaba Al frente Lo mandaron Aquí atrás Puede ser También No lo recuerdo Pero es que Tenía dos pachirizos Si no estoy mal Entonces Eso gente Yo desearía Saber Que otro tipo De serie Quisieron ver Aparte De Pokémon Porque desearía Subir más variedad Al canal Y ahorita Que están todos Con el Pokémon GO Han visto Que las visitas Están subiendo Pero bueno No es Pokémon GO Así que la gente No se va a quedar Por eso Si podías jugar Pokémon GO Lo jugaría La verdad Como he podido Perder Pues así mismo Amiga Has perdido Vallas Ah no Las vallas Vallas ¿De qué son? Las otras Vallas Son las de La confusión Ahorita Que lo recuerdo Las meloks Son del envenenamiento Supongo No sé La verdad De todos los lugares Posibles He tenido que quedarme Que perderme aquí ¿Te has perdido? Y el camino Es tan fácil Onyx Entonces Desearía Que me sugieran Qué series Quisieran que juegue Hay mucha gente Nueva Hay mucha gente Vieja que se ha ido Hay mucha gente Nueva Entonces Podríamos hacer Algo La verdad Ahora sí Desearía Que me sugiriesen Sugiriesen Series Cosas que a ustedes Les agraden La verdad También No sé yo Este Qué clase de gusto Tenga mucha De la gente Que me ve Que sean 12 personas O 13 No importa La verdad Es que La opinión De ustedes También cuenta mucho Casi me ve Un repelente Ok Esta es una luchadora Si no estoy mal Bueno Escuchemos otra música No soy de las que se acobardan No soy de las que se acobardan A mí me educaron Así Vamos allá Se me hace raro La verdad Les digo No ver al Pokémon Por detrás Macho Siempre tengo Que revisar Esto Si está Y la verdad Nunca me acuerdo Me cago en todo No le vas a hacer Nada Porque es de tipo Normal Vamos Vamos Vayan Tú puedes Muchacho Creo que lo mato De él No Se murió Vamos Vamos con un ataque Rápido Y así Lo mandamos A la tumba Muy bien Bueno Lo dormimos Y lo noqueamos ¿No? Se supone Que es esto Que haces Eso Tengo que reconocerlo Tengo que reconocerlo Él es De una clase Diferente Pues sí Creo que Esta es la que tenía El Aipon ¿No? Debo decir Por aquí había un Aipon Y creo que no sé Si será de esta Oh No sé Si debería Jugar Es bueno De momento No tiene ¿What? No tiene El El Aipon Fue crítico Por eso Le hice tanto daño Vamos a ver Con esto No sé Si a voy O no evolucionaría Floetzel La verdad Estoy Estoy en duda Porque Floetzel Es bastante feo O sea El Sprite Es bastante feo El Wizzel Es mucho mejor Que él En la anterior serie Recuerdo que Alguien me dijo Que no evolucionara Groundlead Pero Groundlead O sea Digamos Arkane Es uno de mis Pokémon Favoritos Así que tenía Que evolucionarlo Porque tenía Que evolucionarlo Super Poción Y creo que Después de que Lo evolucioné Y publiqué El video De De ese De La liga Pokémon En donde lo evolucioné Se enojó Y se fue Muy bien O sea No sé por qué ¿Crees que podrás Atravesar el bosque Betuste sin escolta? Sí Se te ve cansado En la cara Descansa un poco Se te ve el cansancio En la cara Me parece que me dijo Ahora sí Que tienes Buena cara Todo el equipo Todo el equipo Ya necesita Necesitabas descansar No lo he entendido O sea Yo también estoy Estoy leyendo Como el orto ¿Por aquí Que había? Ah No puedo pasar En el bosque Betusto Vive muchos Pokémon De tipo veneno Pero no he comprado Antídotos Ahora no sé Si seguir adelante O volver atrás Ok No sabes ¿Y esta quién es? Hola Me llamo Malta Y tú Ah Encantado de conocerte Sara 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 ¿Puedo pedirte Un favor enorme? Necesito atravesar Este bosque Pero me da miedo Hacerlo sola He oído que hay por ahí Un grupo de gente Sin esto Creo que se llama El equipo galaxia Y creo que es más seguro Ir acompañada Podría ir contigo Por favor O sea No me dan De decidir Si o no Directamente Me aseguraré Que tus Pokémon Estén en perfecta salud Ok Tengo que buscar aquí Vamos a buscar por aquí El otro Pokémon Que quiero Para el equipo Estos no Aunque un Beautiful No me desagradaría mucho Para tener un Pokémon De tipo bicho Que hace mucho Que no tengo Mis triados What? Que hace mucho tiempo Que no tengo un Pokémon De De tipo bicho No me desagradaría La idea Pero Bueno No sé Tampoco me agrada demasiado ¿Dónde está ese Pokémon? No me digas que no puede ser Durante la noche Por favor Un R Bueno Bueno Me pareció un Pokémon Diferente Un Budeo Hablando de Budeos Un Tux Tux Wow Que sorpresa Dos Mestres Dos Mestre samen Dos mes de Abus Hombre ¿Dónde está? Dos mes de Abus Hombre ¿Dónde está? Sí, creo que lo voy a revisar Esperen un momento, sí, por favor A ver Bueno, gente, he regresado Lo malo es que no está el Pokémon en esta edición Está en Pokémon Diamante Me cago en todo Era un Morcrow el que quería capturar, pero no se puede ¿Tú no peleas? No Mi Pokémon está envenenado No puede combatir Sabía que tenía que comprar todos los antídotos De la tienda Pues no puedo Obtener el Morcrow Así que estoy bastante jodido, la verdad Porque eso me jode todos los planes Todos en En completos Todos, 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 todos Estoy jodido, la verdad Estoy muy jodido ¿Sabes qué es wow? ¿No? Te lo digo Los Pokémon de tipo bicho Hemos salido de paseo para recargar las pilas Tengo que ver qué otro Pokémon De tipo volador me serviría Porque de momento no me agrada nada lo que está pasando Que ese Pokémon no esté aquí O sea, rapidez contra los dos En donde me hace A mí esto Estoy jodido No, uff Me ha salvado ¿En serio? Rapidez, otra vez a los dos Vamos a pasarnos rápido Uff Espero que no me paralice Esto no me hace nada ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho? No sé lo que ha hecho Estoy jodido Bueno, el Parachirisu Voy a nivel 16 Muy bien Ahí está R nivel 21 Usó un amortiguador Uff Este sí que está ¿En serio? ¿A mí? ¿Por qué me atacas? ¿A mí? ¿Por qué me atacas? ¿A mí? Ahora por jodida Te vas a morir Puta Un Silcon Ya estoy viendo que ahora resulta que Coscon es de la otra edición ¿No? Y que aquí solo hay Dox Dox Ya lo veo venir La verdad Lo veo venir Bueno Vámonos No sé si No es necesario Que le diga Que le cubre a mis Pokémon Ella los cura directamente Lo estoy viendo Lo veo claramente Veo que vais a perder Como entrenador Y Pokémon Cuando Pokémon Y entrenador Se unen Cuando entrenador Y Pokémon Se unen Surge una energía especial Pendejo No sabes ver No sabes ver Dos sabras Dos sabras Que dan mucho miedo Persecución No sé cuál de ellos Le pegué Eso debió doler Eso debió doler Daño neutro Pues te jodiste No da demasiada experiencia También Al final He perdido Me jode mucho Lo del Markrow La verdad Superval Necesitaba también Unas piedras noche No sé dónde La iba a conseguir Aquí debe dar También el huevo Del Togekiss Pero Togekiss Yo lo tuve En una serie anterior Así que no Y aquí tenemos Un enjambre Me suman los oídos He encontrado Un Pokémon raro He encontrado Un Pokémon raro Un Pokémon raro Cual me No estarás hablando De mi Pokémon Bunero Oh no Wormi Y Wurpo Bunero Y yo también Soy retrasado Ok Rapidez A las dos Vamos Esto va a ser Rápido Hombre Nivel 17 Ya Échame un hito A mí No No seas cabrón Échame un hito A mí No sé si sirva De algo Bueno Menudo madraste Que se te acaba de meter Un Krikitón Un Krikitón Eres más feo Que yo que sé Krikitón Bueno pues Están violentos Nuestros amigos Ah bueno No sé si de un rapidez Lo mate Vamos a hacer Rorar En serio Madrecita En serio A mí también me confundiste Serás cabrón Ando a tomar Procure Nivel 18 Coscom Ya no estoy confundido ¿En serio? ¿Te quedaste a un PS? Amárete Queridos amigos Han perdido Aquí no hay nada Ahí hay dos o tres Entrenadores Yo tengo mi posición A mi centro Pokémon Andante aquí Así que la verdad No lo necesito A ver ¿Qué quieren estos dos? Noto una extraña presencia Y viene de ti Hay algo extraño En este bosque Algo que me llena de energía Psyduck Y Meditite Voy a ir por el Meditite Hombre ¿Tienes confusión ¿En serio? Oye ¿Le puedes What? ¿Le puedes pegar al Alguno? Por favor ¿Puedes hacer algo? No sé Como no quedarte Exacto Eso No quedarte quieta Por favor Pues al final Ya acabo El Psyduck Es el más peligroso De todos Me cago en todo Mátalo pues Hombre Venga Casi me matan Por tu culpa Casi me matan por tu culpa Que no hay nada Vámonos He ido a la vuelta Más larga posible Me cago Pues este es el final No hay nada más Por aquí Pues No Yo lo recordaba Más grande Bueno No sé Pero Vamos a ver Voy a Voy a ver Qué puedo hacer Con lo del Mórkoro Así que nada Gente Lo vamos a ir dejando Por aquí En el siguiente episodio Ya nos Iremos Del bosque Betusto Así que nada Yo me despido Perdón Un saludo Y nos vemos Hasta la próxima No se olviden de comentar Darle like al video Suscribirse al canal Si no lo están También seguirme En mis redes sociales Twitter y Facebook Están en la descripción También compartir los videos Con sus amigos Para seguir creciendo Y nos vemos Hasta la próxima Posdata No se olviden de comentar Qué serie quieren ver Así que nada Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós